¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, específicamente todos los rivales son complicados, hemos jugado de local, el último partido hicimos un gran partido a pesar del número de bajas que teníamos, tuvimos el peso del partido, sacamos la pelota, generamos las mejores situaciones, Nahuel y Guzmán tuvo una gran actuación ese día, y nosotros cometimos algunos errores defensivos que le obstaculizamos bien el aparato ofensivo en su circulación, sobre todo en las sociedades, pero cometimos dos errores y no hicieron el gol. La jerarquía de su jugador es muy importante, nosotros para ganar tenemos que hacer un partido perfecto, no cometer errores y aprovechar las situaciones que teníamos, sobre todo cuando marcamos una superioridad como marcamos el último partido, y no fue reconocida solo por mí, sino por el Tuka también, pero bueno, cometimos un error, Guinei que no hizo un gol y el cliente tope también sobre el final, no nos perdonó una equivocación. Entonces, sigo insistiendo, creo que hemos tenido esa certeza seguida, cosa que debemos repetir, pero debemos estar más acertados y no cometer errores. Obviamente, estoy bien entre varios de los más importantes del fútbol mexicano, por su plantilla, por la cantidad de futbolistas que tiene, de jerarquía, y obviamente por el gran entrenador que tiene. Así que, para nosotros, va a ser una final, juguemos de visita, ahora nos toca de local, y vamos a intentar hacer lo mismo, que es intentar ganar. Después hay un rival que también hace cosas y que a veces no te permite, pero nosotros vamos a tomarlo de esa manera, y vuelvo a insistir a tratar de jugar mejor del rival. Seguramente eso nos abre más posibilidades. No hay definitorio, porque si me puedo embarrar una chance en el motel día, seguramente lo vamos a parar tarde en el día de hoy. No, vamos con Daniel Agro, por favor. Hola, profe, buenas tardes. El día de ayer se dio a conocer que ya Brian Lozano vuelve a entrar al quirófano. Bueno, ¿de qué manera toma el equipo esta noticia? ¿De qué manera lo tomas tú? ¿Cómo está Brian en este momento? ¿Qué te dice el doctor? Y si sabes cuándo será su cirugía, el tiempo de recuperación, y si estará listo para este torneo. Bueno, sí, obviamente que estamos en permanente comunicación con la parte de sanidad, que en la ciencia aplicada al deporte, y bueno, ojalá lo hubiera, podíamos tener a Brian. Pero dentro de todo el dolor que ayer le pareció ahí, dentro de todo el abanico de posibilidades que teníamos, porque había empezado a entrenar, bueno, es un dolor adyacente que se le va a tratar de subsanar ahora, que no soy la persona específica, es decir, la metodología que le van a emplear, pero vuelvo a insistir, no es de la gravedad que pensábamos antes, nunca pensamos que fuera grave, pero en la solución había varias alternativas, y había una alternativa que iba a demandar más tiempo, y bueno, se consultó varios especialistas en el mundo, y bueno, la solución va, aparentemente, porque esto no hay tiempo exacto, va a abarcar menos tiempo del que teníamos pensado al inicio. Adelante Ricardo Medina. Está el profesor, muy buenas tardes aquí, le saluda Ricardo Medina para Imagen Laguna. Profe, preguntarle, ¿qué tantas variaciones respecto al once que salió contra Cruz Azul, se va a ver para este partido, se le va a buscar continuidad? Y también, si me permite preguntarle, ¿Octavio Rivera ya estará disponible para este domingo? Bueno, seguramente el equipo va a ser el mismo que entró al fin de semana anterior, y estamos evaluando a Octavio, o sea, el torneo de mucha forma, que ya está entrenando casi normal, su intensidad en los entrenamientos todavía no es el adecuado. Así que seguramente más sobre el fin de semana, porque después que al futbolista se le da de alta, bueno, si para dos o tres días, no le hace ninguna mella, si para como paro él, prácticamente un mes, tres semanas, tiene que recuperar su estado de forma, y bueno, en esa evaluación estamos, hoy esperemos que no tenga ningún contrato, porque aquí lo hace el fin de semana, y evaluaremos más sobre el fin de semana, si lo tenemos en cuenta, o le damos una semana más de trabajo para que recupere su estado y su forma. Adelante, Beto Ruiz. Bueno, ahorita regresamos contigo, Beto. No, pero para el grupo que tiene para abajo. ¿Qué nos escucha, Beto? Bueno, bueno, nos quedamos con Fernanda Arellano. Gracias, Aldo. Profesor, buenas tardes. Bueno, si bien se dice que tienen que pensar ustedes en lo que tienen que hacer tu equipo, también hay cosas de que preocuparse, o más bien, cosas que cuidar. ¿De qué manera van a manejar el que no les afecte tanto la ofensiva tan fuerte que tiene Tigres? Bueno, lo primero es quitándole el balón. Si no tienen el balón, obviamente que... la idea es atacar y defendernos con la pelota, una cosa de la que trabajamos y hacemos muchísima hincapiedad, y trabajamos diariamente en eso. Seguramente nos vamos a equivocar, y en algún momento lo va a tener Tigres, aparte porque eso fortalece. Y después vamos a tener que defender la muerte. Su aparato colectivo y sus individualidades. Vuelvo a insistir que el partido anterior, que jugó muy bien allá, bloqueamos muy bien su aparato colectivo, pero fallamos en una... Aparecieron sus individualidades en un error que nosotros hicimos, ganaron el partido por esa vía. Así que... Vamos a tener que estar muy atentos en el manejo del balón, sobre todo para hacer el año, porque también hay que tener la pelota para siempre apuntando y buscar la ofensiva. Y obviamente en el momento que no tengamos, nada tengamos, que esperemos que sea más bien el momento del partido, defender con todo el aparato que nosotros intentamos bloquear a los rivales, dependiendo de su carácter mítica, y bueno, presionando fuerte, obviamente, bueno. Adelante, Luis Jiménez. Gracias, Aldo. Buenas tardes, profesor Almada. Yo tengo dos preguntas. La primera, nuestros colegas, allá en la Junta del Norte, ponen a... en este partido al equipo de Santos Laguna como una víctima. Me gustaría saber tu opinión en este sentido, si tú crees en estas etiquetas del favorito Tigres y esta etiqueta de víctima del Santos Laguna. Y una segunda así rápida, ayer nos dábamos cuenta en los registros de la Sub-20 que Joan Malek que está correctizado con la Sub-20 en un futuro, ¿tú tendrías contemplado llevar a este jugador al primer equipo? Bueno, de esas noticias yo no tengo novedades. Me enteré por la prensa, nadie me comunicó nada, tampoco me tienen que comunicar si va la Sub-20. No puedo abrir opinión, una cosa que no se me informa. Pero nosotros siempre evaluamos a los jugadores que están en la Sub-20 y a aquel que se destaca y creemos que es merecedor que está en primera división. Para eso está la categoría, pues para tratar de tardar a los jugadores de primera división se hacen cosas buenas en la Sub-20, premiarlos por su buena actuación. Y no tendría sentido todo lo que apuesta y todo lo que invierte en las distintas categorías de la formativa. Por eso hoy tenemos muchos jugadores preparados en el club prácticamente de su formativa. Y después lo que dice la prensa a mí me tiene sentido. Nosotros creemos mucho en el club porque respetamos a todos los equipos. Nosotros para la gestación a final y los partidos hay que jugarlo. Así que nosotros creemos enormemente en lo que tenemos en nuestros jugadores, en el trabajo realizado se trata de fortalecer el grupo el otro día dentro de las cosas que marcamos marcamos una superioridad física muy importante sobre el club y eso no se logra con una varita mágica. Eso se logra con el trabajo diario. Se notaba la diferencia entre un equipo y otro. Y bueno, eso es lo que hemos intentado hacer desde el inicio. crecer desde ese punto de vista con la intensidad de un entrenamiento y obviamente sacarle el mejor rendimiento a cualquier jugador. Y hay muchos jugadores jóvenes que nosotros tenemos que están haciendo su primera sorpresa, además que vienen en un crecimiento colectivo e individual que estamos muy confiados que sigan mostrando en un partido contigo. A pesar de la jerarquía que tienen los jugadores. En definitiva, como le digo a los jugadores, en la cancha son 11 contra 11 y gana seguramente o el mayor porcentaje de la vez es el que juega mejor. Y eso es lo que vamos a intentar el fin de semana sumado al club que nosotros nos vamos a jugar en la final. Así que tenemos mucha confianza en lo que vamos a hacer. Adelante, Matías Girardi. ¿Qué tal? Guillermo Matías Girardi de Once Diario de Monterrey. Bueno, pues gente que escuchaba hablar de cómo neutralizar a Tigres y toda esta tarea previa antes de un encuentro de esta magnitud. Te pregunto puntualmente por las figuras que tiene Tigres como así las tiene Santos y quizás se le preguntará, bueno, si nunca no habla antes que analiza cuáles son las figuras de Santos. ¿Qué opinás de él? No sé si estuviste viendo seguramente el partido con León, ¿cómo viste esa dupla de Guiñac con Carlos González que hoy es la llave de este Tigres acá como el local? Sí, obviamente lo vi, lo avisamos, que cambia un poco su figura porque juegan González y Guiñac que disfruta si juegan Diego Fernández o juegan al Diente López que son jugadores de mucha jerarquía y que, bueno, tu cosa habrá porque opta por esa doble punta de lanza que son, tienen otras características distintas pero no dejan de ser muy peligrosos en otras armas distintas, repito, que se juega a Diego Fernández con el diente y que nosotros debemos tener muchísimo cuidado y que nosotros y que vuelvo a insistir lo que dije antes de momento, lo que nosotros debemos hacer como premisa primordial es quitarle la pelota, ¿no? ellos para hacernos daño y presionan el balón por más que a mí no me gusta tener el balón por tenerlo, siempre la intención es lastimar al rival por más que en algún momento nos tenemos que intentar defender con la pelota entonces no darle espacio que no dejar que los abastezcan por más que Guiñaga ha salido mucho más del área gastando González que lo que hacía antes bueno, todas esas cosas tenemos que neutralizarla estamos trabajando para que tal de hacerla pero lo primordial voy a insistir es quitarle la pelota eso es fundamental porque si nosotros tenemos mayor tiempo el balón lo vamos a adelgazar y lo vamos a hacer correr atrás del balón cosa que no está muy acostumbrado y después porque no le da las armas más fuertes que ellos tienen que están en el balón lo manejan muy bien Carioca, Pizarro lo de Quiñones hay muchos jugadores que le llenan muy bien le chacan que saben obviamente proyectarse a la ofensiva entonces todas esas cosas ya tenemos evaluadas las estamos trabajando y tenemos que llevarla a cabo en el fin de semana adelante Ariel Velasco ¿cómo estás profe? un fuerte abrazo profe preguntarte desde la semana pasada me quedé con esta duda ¿cómo jerarquizaste tú para tomar la decisión de quién era tu capitán y sobre todo cómo hacerle entender a la afición principalmente a la afición que no siempre su primer capitán va a ser titular bueno pues son decisiones que uno tiene que tomar como entrenador uno cuando toma decisiones no es para caerle bien a los jugadores o a la afición o al directivo toma decisiones pensando que es lo mejor para el equipo y bueno la decisión que tomamos que había muchísima paridad entre Torre y Hugo Reddy en el nivel y no decidimos por Torre como al menos a otras veces no hemos decidido por Torre de lo primordial primordial perdón es el rendimiento colectivo y vimos mucho más afianzado o una mejor sociedad que es en Torre y así otras determinaciones que tomamos está dentro de las facultades que me Torre pone y lo tengo que hacer por el bien del equipo si como le digo me puedo equivocar obviamente pero sin me equivocaré siempre es con la mejor intención y desde ese punto de partida partimos todos lo aceptan lo entienden y vuelven a insistir uno tiene que tomar decisiones pensando en el bienestar del equipo profe en este mismo en este mismo tenor si me lo permites tal vez me faltó profundizar qué características encontraste tú en Hugo y en Carlitos Acevedo para convertirlos en primero y segundo capitán no, Hugo porque es un referente de su experiencia muchísimos años en el club su profesionismo su don de gente al respecto de sus compañeros la voz de mando el consejo diario que tiene para los más jóvenes precisamente siempre y en el caso de Carlitos un profesional de primera línea un tipo criado en la institución que se pudo vivir momentos duros y salió a flote ese típico reflejo de la laguna en ese mote de guerrero que tenemos todos los que pertenecemos a la institución Carlitos es el representante de eso y lo mismo es muy querido por sus compañeros muy respetado y viene en un tanto ascenso y crecimiento entonces nosotros creímos que el de espaldarazo se le tenemos que dar a él por todo ese respeto y ese de la institución que se ha ganado a lo largo de todos los años que están en tiempo que ha hecho todas las carreras formativas y bueno igual lo voy a insistir que uno no toma decisiones para quedar bien con uno toma decisiones pensando que es lo mejor para el equipo Gracias, profesor un abrazo Un abrazo Unas últimas tres preguntas por favor Orlando adelante Gracias, Aldo Buenas tardes para todos Buenas tardes Profe del Mar Orlando que está en el servicio Profe usted tiene un equipo plagado de jóvenes y gente de experiencia y ha venido jugando muy bien al fútbol hoy en día el partido contra Tigres para estos jóvenes será un buen parámetro para decir aquí estamos porque él les dio la confianza para estar en el primer equipo siente que para ellos esa responsabilidad hoy en día contra este equipo plagado de excelentes jugadores les va a ayudar mucho dentro de la cancha y fortalecerse más estamos convencidos este tipo de rivales de jerarquía en el tres en cualquier obra nuestra y obviamente hacen queremos si queremos ganar tenemos que dar el máximo y seguramente nos van a aportar en nuestro crecimiento nos van a desnudar en las calencias que podemos tener entonces yo los veo muy preparados con muchas ganas de jugar el partido y bueno sobre todo como siempre digo darle alegría a nuestra afición que para eso trabajamos diariamente y los veo en un buen momento obviamente es el segundo partido del campeonato todavía no llegamos a nuestro pico más alto porque la idea es que lleguemos más a mitad del torneo pero obviamente nos va a dar en un buen momento con confianza por haber ganado un partido muy importante también el otro día contra uno de los equipos que sin duda hay candidatos por su plantilla y bueno que sabemos que va que nos va a tener que crear nos va a crear muchísimas dificultades y que va a tener va a ser una final para nosotros como dije anteriormente si es de los planteles el mayor jerarquía que hay en México ya lo tenían y agregaron a Carlos Borges González y otro jugador que es un jugador muy importante así que estamos con confianza respetamos al rival y creemos en lo que vamos a hacer así que creo que vamos a hacer una buena presentación el domingo y ojalá nos podamos llevar a este punto si lo queremos llevar lo vamos a tener que demostrar dentro de la cancha porque la palabra después cuando empieza a tocar el tinto en árbitro ya no juegan y lo que juegan son los rendimientos colectivos adelante Maribel adelante Maribel gracias buenas tardes profes buenas tardes a todos para preguntarte bueno como como está Ayrton Preciado ayer en plática con Dante Lizalde nos dice que ya está para jugar y posiblemente bueno ya es decisión tuya si el próximo domingo le puedes dar algunos minutos ¿está Preciado listo para este domingo? buenas tardes Maribel si Ayrton está pronto yo el próximo día estuve en el banco por decisión mía no ponerlo porque tomamos opciones por otros jugadores por la característica del partido y bueno está más deseoso de darle minutos veremos qué es lo que necesitamos antes del partido quizá entre quizá no a mí me necesitaría ponerlo porque le está pidiendo minutos y precisa tener continuidad pero también él vuelve a repetir hace dos años que no compite y queremos si el partido está para sus características seguramente lo vamos a poner y en la medida que él empiece a agarrar minutos va a estar más fuerte pero sí obviamente él está en perfectas condiciones el domingo también lo está no esté por él en ese momento no esté por otros compañeros y bueno veremos el domingo si tenemos necesidad de él o se sigue preparando para seguir fortaleciéndose a medida que pasa el tiempo cerramos conmigo ¿qué tal? Guillermo buena tarde para ti para todos quienes están con nosotros saludarlos con la cuestión de Brian Lozano Guillermo bueno pues puede haber estimaciones por parte tuya por parte de la propia directiva pero el tratar de adivinar un tiempo que regrese pues creo que que no sería lo óptimo y pues está muy abierto para fallar entonces crees tú que sería prudente pensar en otro refuerzo más hasta el día 31 que necesitará lo registrado bueno buena tarde la verdad no lo hemos hablado y creo que el club no está en condiciones económicas en el mundo forzo y es obvio en esto queremos que Brian lo podemos tener sobre el final del torneo si no surge ningún contratiempo en esta última intervención y todo marcha como tiene planificado la sanidad así que la idea es que no le pareció un dolor puntual cuando estaba entrenando la idea esta tarde sacarle ese dolor que él esa molestia que él tiene que no le permite estar entrenando con normalidad por alguna situación que tuvió pero que no es de gravedad y bueno esperemos que podamos tenerlo ¿no? Lozano cuando lo perdimos era el mejor jugador de la liga mexicana por lo que había dicho con nosotros en los torneos anteriores no dicho con nosotros lo dicho por todo el periodismo de México entonces es un jugador muy importante que ojalá lo podamos recuperar porque seguramente nos va a dar un toque de jerarquía y de calidad que estamos deseos ordenando pero lo primero que queremos proteger es su salud y que él cuando reaparezca esté pleno esté en 100% y no emparchado esa ley entonces nos hemos tomado un poquito más de tiempo para resolver su molestia allí que ha tenido y que estamos seguros que va a ser una anemia de esta pasajera en este tiempo para ver gracias 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 bueno no 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 no